Hola amigos de Catholic Link, bienvenidos a este tercer día de nuestro reto Transforma tu ansiedad en armonía desde la ciencia y la fe. Y bueno, hablando de la ciencia, vamos a descubrir cómo la ansiedad baja a través de la respiración y eso tiene una base científica. Calamos el nervio vago hacia nuestro corazón, provocando una activación del simpático y cuando exhalamos lo alejamos, llevándonos a la calma. Los suspiros, los bostezos son instintivos, nos ayudan a regular ese nivel de ansiedad que estamos teniendo en ese momento, pero nosotros también podemos provocarlo a través de la respiración. ¿Qué tipo de respiración practica? Hay muchas. Por ejemplo, está la respiración diafragmática. Puedes poner tu mano en el vientre e imaginar que cuando inhalas tienes un balón que se infla y que cuando exhalas ese balón se desinfla. Incluso puedes ponerle un color, imaginar un color que entra a través del aire que tú estás inhalando y cómo ese color se va a través del aire que tú exhalas. Puedes practicar la respiración corta, esto es únicamente por la nariz, inhala en cuatro y exhalas en seis, siete. Que sea muy corta la inhalación y más larga la exhalación. O la del cuatro por cuatro, inhala en cuatro, sostén en cuatro, exhala en cuatro. También tenemos otra que es la del seis, siete, ocho. Inhala en seis, mantén siete segundos y exhala en ocho. Prueba cuál es la que te funciona mejor. Hay diferentes tipos de respiración y tú puedes encontrar un montón por ahí de información acerca de qué tipo de respiración. Y acuérdate que a lo mejor la respiración que hoy estás intentando hacer, mañana no te va a funcionar. Entonces puedes recurrir a otra. Pero hay que tener mucha conciencia de que realmente respirar nos ayuda a bajar la ansiedad. Yo te voy a dejar aquí un audio con un ejercicio que tomamos durante la pandemia en un voluntariado al que nos invitaron a ayudar a profesionales de la salud y voluntarios que estaban en hospitales en España para ayudarles a reducir sus niveles de estrés. Este ejercicio tiene una base científica porque nos ayuda a reducir los niveles de cortisol en sangre. A veces, cuando estamos con demasiadas preocupaciones, nuestra mente está girando más rápido de lo que nosotros podemos estar y eso va generando ansiedad. Entonces, el concentrarte únicamente en respirar, eso ayuda a que la ansiedad baje. Porque al concentrarte en tu respiración, entonces te conectas con el momento que estás viviendo ahorita, con el aquí y el ahora, que se utiliza mucho en el New Age, pero esto no tiene nada de New Age. Todos estos han sido descubrimientos empíricos, pero bueno, tienen una base científica. El estar conectado en este momento en donde estoy ahora, aquí, sentada, en frente del teléfono, tocando mi escritorio, estoy sosteniendo un micrófono y además estoy respirando, me ayuda a llevarme la calma. Me autorregulo. Y si tengo un pequeñito, un hijo cerca de mí que está súper emberrinchado y entonces ya me está elevando el cortisol y yo me estoy desregulando, en lugar de gritarle, si yo me pongo a respirar mientras lo estoy escuchando y estoy en presencia de él, con toda la conciencia, viéndolo a los ojos y respirando, poco a poco el niño va a ir también tranquilizándose. Eso funciona con niños, con adultos. El respirar es importantísimo, pero el respirar de forma consciente porque es una función autónoma. Prueba qué respiración te funciona más y te dejo este ejercicio en audio para que te ayude a bajar tus niveles de ansiedad. Si en este momento estás con demasiada actividad de simpático, hazlo cada hora. Dura dos o tres minutos y si no, hazlo por lo menos dos o tres veces al día. O antes de orar, puedes llevar este ejercicio, puedes hacerlo para bajar los niveles de ansiedad, ponerte en un modo de relajación, de calma, de conexión, de seguridad ventral y de esta manera entablar un diálogo con Dios. No sabes qué diferencia enorme va a haber con tu oración si tú practicas la respiración antes. Así que la invitación es a respirar y practica el ejercicio que te dejo en el audio.